Y en otra decisión controversial del máximo tribunal, los desamparados podrán ser removidos de las calles. En un fallo por seis votos, a tres autoriza a las ciudades y estados a dictaminar sus políticas sobre el tema que incluyen la posibilidad de aplicar multas a quienes vivan en las calles, en los parques y otros espacios públicos. Hay que aguantar, ¿cómo les voy a pagar si no trabajo? Además, ni puedo trabajar, mi mano ya sabe que está quebrada. Pues ahí se los dejo de tarea a ver cuándo lo cobran. Yo digo que no está bien que hagan eso, porque si los corren, denle en un lugar que ellos vayan para allá y se estén ahí. En todo el país hay más de 650 mil personas sin hogar y casi la mitad duerme al aire libre. Uno de cada tres desamparados está en California.